Música 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 Esta seguida me dejará, esta estorre por pura comodidad, aburrida, que te cesas. Y aunque me dices que vas a ganar, sabes de él, que eres nuestra amiguita. Olvídate de ese perdedor y de ti te ve que yo soy mejor que no eres, con el corazón que respira. Olvídate de ese perdedor y de ti te ve que yo soy mejor que no eres, con el corazón que respira. Y yo no vas a poder, y la vida está quitando, y usted ya me enteré. No me traeré un grupo de fotos, usted y mi amor, no me traeré unas canciones, y de contravales. No me traeré las canciones, y de contravales.